y ahora con la punta negra del multímetro nos aseguramos de donde tenemos la escala en este caso la tenemos en 25 miliamperios y ahora al tocar debería de encenderse el diodo led y marcarnos la corriente en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos usar el multímetro analógico desde cero vamos a ver todas las opciones que tiene y cómo podemos medir las escalas en este caso tenemos un multímetro analógico de la marca PROSKIT pero nos puede servir para prácticamente cualquier multímetro analógico la primera característica del multímetro analógico es que a diferencia del multímetro digital el analógico va a llevar una aguja que nos va a ir marcando las diferentes escalas a diferencia del multímetro digital que vemos que tiene una pantalla LCD en este caso vemos que tenemos una perilla con las diferentes funciones que tiene el multímetro tenemos desde voltaje en alterna tenemos esta línea de aquí resistencia desde X1 a X10K tenemos para medir las baterías desde 1,5 hasta 9 voltios tenemos para medir corriente desde 2.5 miliamperios hasta 250 miliamperios y tenemos para medir voltaje en directa por este lado tenemos las diferentes escalas tenemos la primera de color azul resistencia luego tenemos la de color negro voltaje tenemos la siguiente la roja que pone microfaradios la siguiente de color azul HFE para medir la ganancia de los transistores la siguiente la negra vemos que tiene para medir microamperios y miliamperios y por último tenemos esta de color rojo que pone DB esta es para medir decibelios la pinza de color negro la ponemos aquí donde pone con ahí haría la pinza de color negro y ahora aquí colocamos la roja vemos que tenemos una perilla de regulación y aquí tenemos otra perilla de regulación esta si la movemos nos va a poner lo que es la aguja cero voy a moverla ahí estoy moviéndola y la dejamos en cero y aquí tenemos una perilla de regulación para regularlo lo que hacemos es colocamos el multímetro ahí en X1 y ahora tocamos las puntas y regulamos hasta donde vemos que pone aquí cero ahí ahora soltamos y ahora debería irse a cero al tocar yo las puntas vemos que se nos va a cero si yo muevo la perilla vemos que va hacia arriba o hacia abajo en este caso tiene que quedar en cero comprobamos aún vemos que podemos regular un poquito y ahí queda perfectamente regulado bien la primera escala que vamos a ver es voltios en AC vemos que tenemos desde 10 voltios 50 voltios 250 voltios o 1000 voltios si vamos a mirar la tensión de red de casa en este caso para España 220-230 voltios lo ponemos en 250 voltios para ello vamos a mirar el voltaje que tenemos en esta fuente de alimentación deberíamos de tener los 220-230 voltios colocamos la perilla ahí la tenemos en 250 voltios encendemos la fuente y ahora aquí deberíamos de tener ese resultado vamos a fijarnos en el tester y ahí como podemos ver tenemos los 230 voltios aproximadamente como tenemos marcado 250 vemos que tenemos aquí 250 si marcáramos 50 pues nos tendríamos que guiar por abajo o si marcáramos 10 en este caso marcamos 250 entonces la aguja vemos que viene desde el 0 150, 100 voltios 150, 200, 250 entre 200 y 250 la mitad son 225 y si se viene esta rayita después de la negra tenemos aproximadamente los 230 voltios vamos a probar ahí nos marca aproximadamente 220 225 aquí tenéis que fijaros un detalle si vais a medir lo que es el voltaje de casa aseguraros bien de la escala a la que lo vais a colocar es decir, si es 220-230 voltios y lo ponemos en 50 voltios puede saltar el fusible a mí ya más de una vez por equivocarme de escala se me abrió el fusible lleva un fusible interno y es muy propenso a que se funda si nos equivocamos de escala ya veis que es muy fácil de entender vemos que aquí pone voltios es la franja de color negro y después tenemos 50, 10, 2, 100 nos fijamos en la escala como es 250 pues nos venimos aquí cuidado con estas fuentes que se pueden quedar cargado con un voltaje bastante elevado hay que descargar este capacitor la siguiente escala es resistencia vemos que tenemos desde x1, x10, x100, x1k y x10k ¿qué significa esto? que si vamos a mirar una resistencia bajita de un valor bajito lo colocamos en x1 si la resistencia ya es un poquito más grande pues si lo colocamos en x10 quiere decir que multiplica por 10 si ya es más grande lo ponemos en 100 multiplica por 100 por ejemplo si es una resistencia de 1k por ejemplo pues lo podemos poner aquí donde pone x1k ya que multiplica por 1000 k son 1000 y aquí 10k multiplica por 10000 en este caso vamos a ver una resistencia de 47 ohms y en este caso lo podemos dejar aquí en x1 y vemos un resultado de aproximadamente 50 ohms al estar en x1 la aguja viene desde desde la derecha hasta los 50 vamos ahora probar una resistencia un poquito más grande en este caso vamos a utilizar esta resistencia de 3k3 que es de 3,3 kilo ohms y al ser de 3,3 kilo ohms lo podemos dejar aquí en x1 multiplica por 1000 con lo cual allí en la lectura nos tiene que dar aproximadamente 3,3 3,2 una cosa así vamos a probar conectamos la resistencia y ahí vemos y ahí vemos que nos da aproximadamente vemos que tenemos el 3 luego el 4 y nos da la primera rayita nos da sobre 3,1 3,2 kilo ohms daros de cuenta de que lo tenemos en x1 con lo cual es 3 multiplicado por 1000 son 3000 o sea 3,3 sería 3300 acordaros de si vais a medir alguna resistencia no tocar la resistencia con la mano evitar tocarla con la mano si no nos puede dar falsas lecturas yo en este caso como podéis ver no le toco con la mano la siguiente escala que vamos a ver es la que pone batería tenemos desde 1,5 hasta 9 voltios vamos a probar con una batería de 9 voltios aquí para la batería tenemos esta indicación que pone bat y tenemos esta rayita desde aquí azul entonces vamos a probarla de 9 voltios vemos que está dentro de la línea esta de color azul lo que nos indica de que la batería está en buenas condiciones acordaros de colocar bien la polaridad ya que se puede ir bruscamente la aguja para el otro lado e incluso nos puede saltar el fusible así que cuidado con la polaridad vamos a probar una pila de 1,5 y vemos que también la de 1,5 también se va la aguja hacia el final del azul ahí vemos que no está al 100% pero vale perfectamente debería irse un pelín más hacia la derecha pienso que os estáis fijando aquí batería la aguja tiene que venir aquí a tocar a tocar esta rayita de color azul veis que toca de color azul pero no está al 100% la siguiente escala que vamos a ver es corriente aquí si nos podemos fijar tenemos dc miliamperios desde 2,5 hasta 250 aquí tenéis que tener cuidado ya que sólo contamos con este margen de corriente en directa lo que significa que no podemos medir corriente en alterna sólo en directa que va a ocurrir aquí si medimos la corriente en un aparato que tiene mucho consumo directamente la aguja se va a ir repentinamente hacia la derecha y podemos dañar el multímetro acordaros de que tenemos que trabajar con el margen que tiene el multímetro en este caso son 250 miliamperios no deberíamos de pasarnos de ahí en este caso vemos que es la segunda empezando por abajo vemos que pone vemos que pone miliamperios y es esta segunda franja para ello vamos a utilizar el multímetro la punta negra la dejamos en el común y la roja la dejamos aquí a la derecha para ello vamos a utilizar la fuente de alimentación vamos a regularla en tres voltios ya que vamos a mirar la corriente de un diodo led en este caso de color azul ahí lo tenemos en tres voltios vamos a probar primero el diodo led ahí vemos que trabaja correctamente y ahora vamos a intercalar la fuente de alimentación con el multímetro analógico para que nos dé la corriente en el multímetro analógico ahí tenemos la fuente encendida vemos que tenemos los tres voltios y ahora la pinza roja que viene de la fuente va con la pinza roja del multímetro analógico así y ahora y ahora la pinza negra que viene de la fuente viene al cátodo del diodo led y ahora con la punta negra del multímetro nos aseguramos de donde tenemos la escala en este caso la tenemos en 25 miliamperios y ahora al tocar debería de encenderse el diodo led y marcarnos la corriente si lo ponemos en 2,5 lo más probable es que la aguja se vaya hacia la derecha si lo dejo mucho tiempo golpea de este lado y y fastidio el multímetro entonces lo ideal es en 25 y ahí vemos que nos da aproximadamente 10 miliamperios fijaros en la línea de color negro vemos que tenemos 5 y sigue hasta aquí 10 y aquí tenemos 15 entonces vamos a fijarnos aquí se aproxima mucho a los 10 miliamperios la siguiente escala que vamos a ver son voltios en DC vemos que tenemos desde 0,1 0,5 2,5 10 50 250 y 1000 para ello vamos a ver que voltaje tenemos en este condensador que es de una fuente de alimentación vemos que pone 450 voltios 82 microfaradios como pone 450 voltios lo normal es que aquí tengamos alrededor de 300 y algo de voltios con lo cual tenemos que poner la escala en en mil voltios así que en este caso vamos a poner la escala en mil no la podemos poner en 250 ya que si allí tenemos alrededor de 300 esta se queda corta entonces nos venimos a la de mil la punta negra viene con la franjita blanca del condensador y la roja de este lado o sea la medición sería así ahí vemos que nos da como está en la escala de mil tenemos los 250 más 50 300 más esas rayitas sobre 312 313 voltios vamos a mirar en este condensador que deberíamos de tener alrededor de 12 voltios para 12 voltios entonces lo colocamos en 50 ahí y ahí vemos que nos da aproximadamente los 12 voltios fijaros aquí que pone 50 10 2 y se viene la rayita por delante de este 10 o sea serían 12 ahí nos marca aproximadamente los 12 voltios vamos a fijarnos en este condensador que debería de entregarnos 24 voltios y para 24 voltios seguimos también en la escala de 50 vemos que tenemos 100 20 y 4 y vemos que está por delante del 20 o sea que tenemos dos rayitas por delante del 20 anda sobre los 24 voltios aquí es importante colocar bien la polaridad ya que si invertimos la polaridad lo que hacemos es que la aguja que debería irse hacia la derecha se iría repentinamente hacia la izquierda con lo cual también podemos dañar el multímetro hay que asegurarse de la polaridad la siguiente escala que vamos a ver es HFE HFE es la ganancia de los transistores en este caso vemos que podemos probar transistores tipo NPN o PNP si vamos a probar un transistor NPN lo colocamos por la parte de arriba si es PNP por la parte de abajo y tenéis que aseguraros del patillaje del transistor vemos que tenemos emisor, base, colector, emisor y por abajo emisor, base, colector, emisor vamos a probar un transistor en este caso tenemos un transistor NPN ya lo colocamos aquí y vemos que el transistor de izquierda a derecha tenemos emisor, base, colector entonces lo tenemos que colocar así en esa postura esa es la postura que tenemos que colocar el transistor y ahora vamos a ver el resultado en la pantalla y aquí podemos ver que tenemos un HFE en este transistor en concreto de alrededor de 110-115 vamos a retirarlo y volverlo a colocar la perilla la tenemos que poner aquí donde pone X10 vemos que por debajo tenemos HFE y diodo LED también podemos probar diodo LED para probar el diodo LED vemos que el positivo lo tenemos en este puntito de aquí y aquí negativo vamos a probar en este caso es un LED RGB ahí vemos el LED trabajando correctamente y ahora vamos a ver un detalle interesante en la pantalla vemos las fluctuaciones que hace la aguja debido a que es un diodo LED un tanto especial entonces los cambios que hace de color se ven reflejados en la pantalla esta parte de aquí abajo que pone decibelios que en este caso sería para mirar los decibelios de un altavoz o un sistema de sonido para ello tenemos que colocar la perilla aquí donde pone 22 decibelios y luego ya podemos ver el resultado en la pantalla de los decibelios y por último vamos a ver condensadores vemos que pone C1UF vemos que es esta de color rojo nos va marcando 5, 10, 20, 40, 50, 100, 200 y luego aquí tenemos 500, 750, 1000 y 2000 la perilla la ponemos aquí donde pone C1 vamos a probar este condensador de 330 microfaradios y vemos que este condensador no se mantiene con lo cual este condensador no está en buenas condiciones ahí tenemos un condensador de 1000 microfaradios vemos que nos marca 100 y como tenemos la perilla en X10 multiplica por 10 serían 1000 así que chicos si te gustó el vídeo manita arriba like compartidlo con vuestros amigos en las redes sociales suscribís al canal si no estás suscrito y nos vemos hasta el próximo vídeo venga chicos chao